Vamos a ir a por el de acá, mejor, primero, antes de que me venga él, porque después me mata, y pues eso no estaría chido. Oye, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que me vas a hacer todo el lío de Montepío? Pues no, compañero. ¡A lo mejor, Izzy! ¡A lo mejor, Izzy! Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Y nos encontramos de vuelta en el servidor de AkarCraft para jugar unas partidas de Skywars. Y pues nada, chicos, vamos con la primera partida y comencemos con el video. Muy bien, estamos de vuelta en la primera... ¿What the fuck? Este mapa nunca lo había visto. ¿Me estás diciendo en serio que... O subieron nuevos mapas, o yo soy tan retrasado como para no haberme metido en este mapa? No sé, no... ¿En serio que no lo había visto, eh? Según yo, nunca lo había visto, LOL. O sea, me estoy quedando sin garganta porque estoy gritando a cada rato. Y yo creo que este video lo voy a hacer un poco así, más tranquilo, ¿sabes? Más a los shillings. Oye, 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 tú, amiguito. Tú, 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 tú. Por favor, a tu casa. Bueno, mejor no. Mejor yo voy a tu casa. Yo te acompaño, compañero. ¡Uy! Hijo de tu madre. ¡Hasta luego, Kata! ¡Hasta luego! Nos vemos en la próxima. A ver, ahora sí vamos a ir con el que me disparó de acá abajo. Que no sabe la que le espera, ¿sabes? No sabe, no sabe ni la que le espera. No sabe ni cómo le van a entrar los espadazos, los hallazos por la cara. ¿Me estás diciendo que no tiene knockback? ¿O soy yo? ¿Me estás diciendo...? Ah, no, sí tiene, sí tiene, sí tiene, sí tiene, sí tiene. Sí tiene, sí tiene. Se distrae, se distrae. La lava, la lava perfecta. La lava... ¡Oh, oh, oh! Pensé que no lo iba a matar. Pensé que no lo iba a matar. Pensé que no lo iba a contar esta historia. A ver, de aquí hay un cofre... ¿No hay cofres, en serio? ¿No hay cofres? Ah, no, sí, 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 hay uno, hay uno. Hay uno por aquí. Aquí, perfecto. Y con esto me va a dar una espada de diamante. Exacto, exacto. Ya me vas entendiendo, Kaka. Ahora sí, este cofre de aquí... No tiene nada. No tiene nada. Esto no lo necesito, ¿sabes? Ya tengo uno. A ver, aquí el medio... Oye, ¿yo puedo ir por el medio aquí, verdad? Creo que sí. Vi este caminito por aquí. Y otra... ¡Oh! Genial, genial, genial. Estupendo. Ahí está, ahí está. Que se viene, que se viene. Que se viene el crack. Que se viene... Que se viene... ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Quería tapar la entrada para que ya no saliera, pero no me salió. No me salió. Así que vamos, vamos, vamos a jugar. Vamos a agarrar las manzanas de oro, que es lo que más necesito. Y esto de aquí, por favor, manzanas de oro. No viene nadie por atrás, perfecto. Hay alguien por acá. Si no me equivoco, pero no tengo nada de vida. O sea, tengo dos corazones y necesitaría, por favor, subir aquí. Y ya está, lo tengo controlado. Lo tengo totalmente controlado. Bueno, si me vienen por arriba, no está tan controlado. Pero a ver, compañeros, compis. Ahí está, ahí está, ahí está. Viene, 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 viene. Déjame, me como otra manzana. Me como otra manzana y ya voy a por él, ¿sabes? O sea, voy como que un poco a las espaldas, ¿sabes? ¡Ay! ¡Demonios! No quería lanzar eso. ¡Crack! Se murió, se murió. ¡Uy! Es que si voy para allá, me va a matar. Pero ¿saben qué? Que eso no me importa. Yo voy a ir para allá. Como que me llamo Cubo. Bueno, no me llamo Cubo, pero... Pero... A ver, espérate, espérate. No me... ¡Oh! GG. ¡Oh, ya gané! Ya gané. Genial, genial. Súper bien. Súper bien, compañeros. GG. Vamos con la siguiente partida. Y pues a ganar más partidas, ¿no? Y bueno, ahora estamos en el mapa de KFC. Estamos de vuelta. Y ahora yo creo que lo voy a poner de noche. Porque me gustó un montón cómo se ve este texture pack así de noche. O sea, por si no lo... Por si no lo saben, el texture pack es este de aquí. Ahí. Este. Dynamic Duo Revamp. Y pues... Y si no, pues yo creo que lo voy a dejar en la descripción. A veces se me olvida. A veces se me olvida. Pero... Pero yo creo que me voy a acordar, no sé, por si quieren. O sea, voy a dejar el nombre, ¿eh? No crean que el link de descarga. El link de descarga, pues ya lo buscan ustedes. Eso ya ven un video y pues ya buscan ahí el Mega o el Mediafire. O donde les plazca la gana, ¿sabes? A ver, esto por aquí. No me dieron casi armadura. Y eso es como que muy mala onda, ¿sabes? Muy, muy, muy mala onda. Voy a jugar a lo cubo de antes, ¿sabes? A lo cubo... A lo cubo semi-pro. A lo cubo semi-pro. A ver, compañero. ¿Te vas a tu casa, por favor? ¡Oh! Le vi con la caña, ¿vieron eso? ¿Cómo que voy a jugar como antes? ¿Cómo que voy a jugar como antes? ¿Cómo que voy a jugar como antes? Por favor. Esto es 2K18 y aquí se juega como pro. Como... Madre. What the fuck? What... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Que no entiendo. A ver, este cofre... ¿Habrá agarrado los dos? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a hacer la rapiña un poquito porque así no tengo vida. Bueno, así tengo mucha vida, pero... Pero me apeteció hacer la rapiña, ¿sabes? Y me van a hacer la rapiña a mí. Me van a hacer la rapiña a mí. Me van a hacer la... La rapiña. Me van a hacer la... La rapiña. ¡No! ¡No! Casi lo mato. Casi lo mato. Casi, casi, casi. Y bueno, ya estamos de vuelta en mi querido mapa. En el mapa de internet. En este mapa voy a reventar a todos. Tal vez... Tal vez no tenga voz para... Para comentar este video. Tal vez. Pero yo voy a echarle las ganas para poder hacerlo. Cubo. Cubo. ¿Por qué me dices 4%? What the fuck? Mike, ¿por qué me dices 4%? ¿Quién sale? A ver, a ver. Cubo, salúdame. Un saludo para Móviles Gel. Para Diego Crafter. Y, pues, no sé quién más me pidió saludos. Porque ya no lo vi en el chat. Ok. Aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal les parecería que intentara hacer el puente en donde no tengo que hacer espacio? O sea, no tengo que presionar espacio para... Para pasar medio de... Pues, para hacer un puente. ¿Sabes? Así el recto. El de toda la vida. Primero lo voy a entrenar por aquí. Una vez y me salió. Una vez y me... Ay, espérate. ¿Cómo? ¿Cómo es que me va a salir, Cubo? ¿Cómo es que te va a salir? Vieron, vieron, vieron. Ya más o menos me salió. Ya más o menos me salió. Espérate. Vamos a ir a por el de acá. Mejor. Primero, antes de que me venga él. Porque después me mata. Y pues eso no estaría chido. Oye, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que me vas a hacer todo el lío de Montepío? Pues no, compa. A lo mejor y sí. A lo mejor y sí. Y bueno, chicos. Ahora estamos en el mapa de demoledores. Y aquí voy a demoler a todos. Mira, me voy a poner esa máscara. ¿En serio, Cubo? ¿En serio te la vas a poner? Pero no vas a tener armadura. ¿Cómo le vas a hacer? Ustedes, ustedes no se preocupen. Ustedes, yo tengo todo controlado. Aquí déjenme, me le bajo el sonido del Minecraft. Aquí al 10%. Pues para que no se escuche tanto. Y pueda bajar mi tono de voz. Porque ya. Ya después de grabar muchos videos. Esto está intenso, ¿sabes? Ya no sé ni cuántos minutos llevo para este video. Pero yo creo que son suficientes, ¿sabes? Así que esto va a ser la última partida del día de hoy. Bueno, probablemente suba dos videos. ¿Quién sabe? Probablemente. Todavía no tengo planeado todo eso. Pero estoy tratando de grabar más videos en un día. Pues para traerles más videos en el tiempo que no voy a estar. Probablemente pueda grabar allá. Probablemente. Pero a lo mejor y no. Y pues para prevenir, ¿no? Prevenims. Exactamente para eso. Aquí venimos a jugar. Aquí venimos a disfrutar. ¿Cómo que a disfrutar, Cubo? ¿Cómo que a disfrutar? Aquí venimos a ganar. Aquí. A rushar, mira. ¿Qué se me viene? No hay problema. No hay problema. Que es suscriptor. Que lo sé. Pero compañero. Pero compañero. Ya no puedo hacer team. Ya te hice mucho team. Así que. Si me matas. Si me matas. Si me matas. Eres el crack de todo el video. ¡Uh! 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 Pues estuvo a nada. De que casi me mata. Estuvo a nada. Los pantalones, por favor. Gracias. Y la lava. Y el agua, por favor. Ahí está. Gracias. Gracias. ¿Me vienen? ¿Me vienen? No, no, no. No, ¿verdad? Y ahí no hay nadie. No, no. Si hay alguien. Si hay alguien. ¿Vamos a por él? O... Sí, yo creo que sí, ¿no? Estaría bien ir a por él. Y luego ir a por los demás. Así que vamos a hacerle puentecico por aquí. Venimos por aquí. Le hacemos la 13, 14, 24, 85. Y lo matamos. Oye, oye. Se me acabó el... Se me acabó. ¡Uh! ¡Uh! Se me había acabado la mugre alfombrilla del mouse. Y no podía moverme. Aquí está. Entonces, ahora sí. Ahora sí. Vamos a ir a por los del medio. A los del medio que no saben ni lo que les espera. ¿Sabes? Aquí... Aquí venimos a jugar con todos. Bueno, a matarlos, más bien. ¡Uy! ¡Uy! Ahí está. Que no agarro el cubo de agua. Que... A ver. Ya. Ahí está. Perfecto. Gracias. Ahí está uno. Ahí está uno. ¡Uy! Casi, casi, casi. Vamos a hacerle la de que no te veo. ¿Por qué se sube? Que arriba hay un cofre. ¡Toma! En la cara. Vamos, 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 vamos. Vamos a hacer la rapiña. Un poquito, ¿sabes? Un poquito. Hace falta. Hace falta hacer la rapiña. Hace falta hacer la fucking rapiña. Tiene... Tiene mejor armadura que yo. Tiene mejor espada. Pero mira. A mí no me interesa porque igual lo maté. Igual lo maté. Esto es arriesgarse mucho. Yo sé. Yo sé que es arriesgarse mucho. Pero mira. Mira. Aquí vivo al límite. Aquí vivo al fucking límite. Entonces venimos a... A jugar. Venimos a jugar. Si no te la juegas, ¿para qué juegas? ¿Sabes? Así lo diría el señor Reston Canarias. Así que nada, compañeros. Ya eres el último. No, no te había faltado otra. Entonces te voy a matar ya. Ya te voy a matar. Te voy a... Uy, me bugeaste, me bugeaste, me bugeaste. Te vas a caer. Te vas a caer. Uy, casi te caes, compañero. ¿Cuántos falta? Falta uno. El chiste es encontrarlo, ¿sabes? El chiste, el gran dilema es encontrarte, compañero. Pero no te encuentro por el... Dilan, 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 por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. No. Es que no lo ubico, ¿sabes? Me está... Ah, me está doliendo la garganta bien intenso. Ahí está, ahí está. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Vente, cara. Vente. Que te voy a reventar lo que viene siendo la cabeza. Uh, GG, compañero. Oh, se salvó. Mira, 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 mira. No vamos a hacer puente para ir a su isla. ¿Cómo que no? Pues no, compañero. No lo necesitamos, compañero. Y si eres suscriptor, un saludo, Dilan. Y si no, pues hasta luego. Uy, que casi le doy la flecha. Casi, 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 casi. Así que GG, compañeros. GG. Y vamos con la siguiente partida. Obviamente. No, no, no. Esta es la última partida. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerda, deja tu like. Deja tu comentario. Y pues nada. Espérate, espérate. Y pues nada. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo. Y hasta luego.